Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Android Salvaje Hoy os traigo un juego gratuito, que está en el Google Play para su descarga Y está en los primeros, más descargados de juegos gratuitos precisamente Hoy llamó la atención y digo, bueno, vamos a probarlo y a ver que tal No es que sea una maravilla, pero bueno, va a ser gratuito y tal Uno de los mejores juegos de coche gratuitos que podemos encontrar en el Google Play ¿Vale? Aquí tenéis, ¿no? Speedline 2, ¿vale? Y con su publicidad y todo eso, eso que no falte ¿Vale? Aquí lo que tenemos que ir haciendo básicamente es jugar Bueno, ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? Es jugar en un, digamos, no llegaba a ser carrera, ¿vale? Es como si paseásemos, sí que es una carrera, pero no, es algo extraño, ¿vale? ¿Vale? Vamos a ver, aquí no aceleramos, ¿vale? Esto es para frenar, ¿vale? Y nos movemos pinchando en la pantalla, ¿vale? Veis que de gráficos va bien, medio que, ¿vale? Ya veis que no es una carrera y sí O sea, no sé Bueno, yo veo ahí los coches y más Yo creo que no, simplemente pues eso va circulando y ya está El objetivo es conseguir el máximo número de monedas posibles Luego, como siempre, para ir mejorando Luego una serie de... no hemos visto antes, pero ahora lo veremos, ¿vale? Mejorando y, bueno, comprando nuevas cosas y tal Y no, no sé si se pueden comprar nuevos coches o nuevas pistas y tal Supongo que sí Espera todo verlo, ¿vale? Pero se consiguen tan pocas monedas Que es lo que pasa con estos juegos, ¿vale? Que está más pensado para sacarte el dinero que para jugar ¿Vale? Y yo no recomiendo gastar el dinero en estas cosas Porque, bueno, no vale la pena ¿Vale? No, pues nada, pues es que hay juegos bastante buenos Mejores en donde gastar el dinero, ¿vale? Como en Asphalt, por ejemplo Este, si hubiese mal, no está Pero es muy simple y muy basiquito, ¿vale? Perdón A ver También se nos va a veces el... El coche para todos lados, ¿vale? Y también hay que tener cuidado cuando nos estrellamos contra un enemigo Porque si lo tumbamos Lo que pasará es que seguramente no se aparta Y será un caos quitarlo uno de encima ¿Vale? Porque lo vamos a adaptar hasta el infinito, ¿vale? Aquí llega un momento en que el coche se para, ¿vale? Cuando veis el tiempo arriba, ¿vale? En la parte superior A ver Aquí lo tenéis que estar viendo, ¿vale? Simplemente, pues, si lo tenemos, un tiempo no hay que conseguir A ver, ya me he atascado Aquí tenemos un botón de refresco Que nos hace perder un poco de tiempo Nos hace parecer un poco antes, pero ya centrado ¿Vale? Veis que se ha more regenerado el tiempo No sé por qué hemos entrado a... Pero eso, a un punto de control, ¿vale? Que si nos chocamos mucho Podemos llegar antes de que se nos consuma, ¿vale? Pero bueno No es fácil Porque a la mínima ya te digo Que nos chocamos con uno Y nos quita un tiempo brutal Chocando con dos o tres se acabó Y bueno, ya no os digo nada Si nos chocamos con tres, ¿vale? Hay que ser rápido y darle a los botones de refresco Para ponernos en el sitio, ¿vale? Ya os digo que eso nos hace perder un poco de tiempo Pero al menos nos estabiliza un poco, ¿vale? Eso se trata A ver Nos quedan diez segundos No sé si lo vamos a conseguir Nos hemos chocado Y hemos volcado y todo Pero intentaremos Venga, cinco, tres, dos, uno O por un segundo volviendo, ¿vale? Justicos ¿Vale? Lo hemos conseguido Ahí ya tenemos doscientos Está bastante bien, ¿vale? Así es, eso es Pues conseguir cuanto más dinero Esto es los típicos juegos de destreza, ¿no? Que cuanto más avanzamos Pues vamos cogiendo lo más de destreza Y al final todo es más sencillo Lo que pasa es que al final, claro Para llegar a los distintos puntos de control Nos van a pedir Una serie de mejoras, ¿vale? Tendremos mejoras de una cosa Que tengamos hecha otra Y bueno Por eso es por lo que Me hace falta el dinero, ¿vale? Aquí veis que ya estoy llegando justito Perdón Yo creo que a esta ya no llego No Y eso es que en realidad No me choca tanto, ¿vale? Vamos, aquí nos dice Pues es un poco La máxima puntuación Tal Las monedas conseguidas ¿Vale? A ver Si podemos volver atrás Bien, aquí tenemos un poco Las cosas que podemos comprar, ¿vale? Más o menos No sé lo que es Pero más o menos Bien, aquí tenemos Los datos de moneda ¿Vale? Conseguir más tiempo Esto y no es lo que será Y esto es disparar cohetes, ¿vale? Es que en realidad no tenemos más Simplemente lo cambiamos y ya está O sea, que olvidaros Eso que he dicho De comprar nuevos coches O nuevos tal ¿Por qué no? ¿Vale? Simplemente es lo que hay No hay más ¿Vale? Y básicamente Es que los juego, ¿vale? Una vez que empieza Se repite todo exactamente Igual, ¿vale? No hay Vamos, me he comido Dicho A veces Es siempre igual Más adelante Pues supongo que será más complicado Quizá cogeremos más velocidad Desde luego más adelante Será más Más fácil conseguir monedas Pero a fin de cuentas Es un juego Aburridito, ¿no? O sea, ya lo que os comentaba antes Con tantos juegos de carreras Por ahí Dando vueltas Bueno, tal Y que sale este Que Es así La verdad es que Nada, no merece mucho la pena Lo que pasa es que es eso Si no vamos muy bien de dinero Y no queremos gastar En uno como la espalda O tal Así, importante Pues siempre nos podemos Decantar por estos ¿Vale? Y bueno Pues por lo menos Pasaremos un ratito divertido, ¿no? Ya que es gratis Pues oye Por lo menos los gráficos Y lo que es La fluidez Que tiene el juego Y tal Va bien Va bastante bien Ah Ya me he comido el taxi Bueno Y lo de frenar La verdad es que no lo uso para nada En realidad Para que Se pierde más tiempo frenando Que es que no te encontras uno En fin A ver ¿Veis que siempre se repite No sé si estamos haciendo siempre el mismo escenario El mismo recorrido O me lo parece a mí Me parece que sí Es que es muy inestable ¿Vale? Esto de estar dando toquecitos a la pantalla Es un poco caótico También lo ves Mover la pantalla, ¿no? Bueno Aquí lo vamos a dejar ¿Vale? Esto podría seguir ¿Vale? Como siempre Si os ha gustado Dejadme un like Oscribidme un comentario Y Para mejorar Más que nada Y podéis encontrar más Gameplay En mi canal de Youtube ¿Vale? Youtube.com Barrando y salvaje O en mi blog ¿Vale? Androysalvaje.com Gracias por verme Y nos vemos así En tu opinión Hasta otra Gracias por ver el video